La tarde del miércoles 5 de agosto, en el Estadio de Césped Sintético de la ciudad de Cariamanga, la selección de fútbol sub-13 de Catamayo se coronó campeón del Intercantonal Calvas 2015, anteponiéndose un tanto a cero a su similar de Mácará. Al minuto 46, Jefferson Pardo marcó el único gol del partido que los galardonó como campeones. La hinchada de Catamayo, liderada por la primera autoridad del cantón, Janet Guerrero Zuriaga, alentó durante todo el partido a los seleccionados. Los catamayenses se trasladaron en dos buses hasta el Estadio de la ciudad de Cariamanga, dispuestos por la primera autoridad del cantón. Bueno, agradecerles por darnos esta alegría de compartir este triunfo para el cantón a Catamayo, también felicitarlos por ese esfuerzo que dieron, por ese ñeque que le metieron en la cancha, pues es un honor que Catamayo siempre esté presente en estos juegos y ocupando los primeros lugares, y qué mejor que nuevamente por año consecutivo campeones de los intercantonales Cariamanga 2015. De su parte, la alcaldesa de Catamayo, Janet Guerrero Zuriaga, dijo que seguirá apoyando al cantón en el deporte. Adunce que en esta ciudad existe gran potencial deportivo y como autoridad junto a la Liga Cantonal de Catamayo, continuará impulsando las diferentes disciplinas deportivas en los niños y jóvenes. Emocionada expresa sus felicitaciones. Así es, apoyando incondicionalmente a todo lo que es el deporte en el cantón Catamayo. Jefferson Pardo fue quien anotó el único gol del partido, agradeció a Dios y de manera especial a la primera autoridad de Catamayo, Janet Guerrero Zuriaga, entrenadores y dirigentes deportivos, a quienes dedicó este triunfo. Primeramente agradeciéndole a Dios por el triunfo y el gol que le sirvió a mi equipo para poder quedar victoriosos y ganar la copa y llevar a Catamayo. Fue una emoción muy grande, no sé cómo expresarla, fue muy emocionante. El apoyo muy bueno de todas las autoridades de Catamayo, de nuestros entrenadores, de nuestros padres, que siempre fue el apoyo incondicional en todo este torneo. Y para ellos va este triunfo. G.B. Pardo, exdeportista y hoy padre de familia, extendió sus felicitaciones para Janet Guerrero, alcaldesa de Catamayo. Magnífico, y quiero felicitar de veras a la señora alcaldesa porque ustedes vieron todo el apoyo que se vivía en las gradas. Ella estuvo presente desde que comenzaron estos intercantonales. Tuve la oportunidad de ver, de seguir, ha estado presente en la entrega de uniformes, ha estado viniendo todos los días a apoyar, ha ayudado con los buses, con los fujeros. Y esos son los incentivos que en definitiva también conllevan a la victoria porque los chicos se alicientan, la gente que viene a apoyar se alicienta y son incentivos grandes. Gracias por la oportunidad y creo que el triunfo también se debe gran parte a ellos. Jimmy Nagua, estratega de la selección de fútbol, orgulloso de sus jugadores, enfatiza que el estar frente a los seleccionados es para ofrecer resultados. Pues, si saben lo maravilloso que es ser bicampeón, bicampeón, el año anterior en Macarada, logramos el primer título a mi cargo, este año nuevamente bicampeón y una alegría muy inmensa que no hay palabras para decirlo. Raúl Bustamante, desde el punto de vista técnico, manifestó que fue un partido duro. Un partido duro como se esperaba, Macarada tenía bastante peso, bastante estatura, pero Catamayo en cambio tenía calidad y toque. La cancha no ayuda mucho en vista de que el viento sopla bastantísimo, entonces no hay como dominar muy bien el balón, entonces Catamayo en el primer tiempo jugó contra el viento y en el segundo se tuvo la oportunidad de jugar con el viento a favor y eso pudimos capitalizar una anotación y por ende asegurar para ser campeones por segunda vez consecutiva en estos Juegos Intercantonales. De igual manera, felicitó a la señora alcaldesa por el apoyo incondicional que ha tenido con las diferentes disciplinas deportivas. Digna forma de la señora alcaldesa, la felicito sobremanera por ese apoyo incondicional que ha tenido con los deportistas de las diferentes disciplinas, ahora está acompañando al fútbol muy bien, que sigan adelante porque solamente con el apoyo de las autoridades de nuestro cantón podemos seguir adelante. Para finalizar esta tarde soleada en la ciudad de Cariamanga, se realizó la premiación. El primer lugar fue para Catamayo, el segundo lugar para Macará y el tercer lugar para Calvas de esta disciplina, con sus respectivas medallas y trofeos. ¡Gracias, Catamayo! Síguenos en nuestras redes sociales o en nuestra web www.municipiodecatamayo.gov.es ¡Gracias! 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 ¡Gracias!